Vaya cámara frontal, creo que nunca habíamos grabado así, así es que si se ve algo feo pues. Ay no, disculpa. Hemos caminado mucha, creanme que. La gota gorda ahora, Armando está cansado, solo la respiración se había descansado, está jodido el pobre, pero la guimbia ya casi la va a bajar. ¿Quién de asma? Apenas respiraba. Pregunta si no creen ustedes en los duendes. Oye pues. No, yo no fui. Miren pues. Hay pox, hay mangos. ¿A dónde hay mangos? Hay mangos y nosotros con gran hambre. Pero son mangos manidos. Pero allá arriba hay maduros pues. Miren, fíjense que nos hemos venido aquí para un lugar bien bonito, pero todo empañado. Dógenme mira, me va a disculpar que mi teléfono no sirve. Miren, este es frijol. ¿Cuál? Ah, ¿qué? Ajá. Él piensa que para allá. Vaya mira, aquí tenemos un frijolar. Así me gustaría que fuera mi último día de morir en la frijolera. Pero es que ya estaba más tupido. No hombre, una vista hermosa pues. Ajá, porque aquel se miraba más grande. Es que aquí andamos, miren. Chulada. Chulada del lugar. ¿Cómo se pueden ver al niño chiquito? Al cosen. Al cosen. Al cosen. Allá anda. Al cosen. Allá está, miren. Pero yo creo que todo. Miren cómo se ve ahí el frijolar. El paisaje está chulo. ¿Se acuerdan que anima este gordo a juntar juegos? Ah, sí. El cerrito, miren. Luego ya nos sembraron maíz. Maíz. Y allá tenemos ahí un palo de mango, miren. O sea, es raro ver aquí un palo de mango en El Salvador. O sea, en el tiempo que estábamos, María, por el amor de Cristo, Jesús. Pues si ahorita nos miran mango. Ajá. El palo ahorita está cosechado. Está cosechado y nosotros ahorita, mirados, andamos aquí. Ay, 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 ay. Pues sí, muchas. Pues sí. Entonces, vaya, exactamente venimos aquí a caminar. Este... Fíjense que aquí tienen un plan bien bonito, ¿verdad? ¿Por qué? Un plan. Un plan. O sea, porque antes aquí no... La calle no era hasta adentro. Entonces, este, como aquí solo abriendo calles por todos lados. Entonces decidimos venir a ver, ¿verdad? Pero nos referimos a un plan que tienen hacer algo en mente, algo grandioso que les va a producir. Ajá. O sea, un plan de... Un plan, así, un plancito de guerra. Ah, vaya. Un plan de vender. Una idea, digamos, mejor. Ajá. Aquí tienen una gran idea. Eso, así. Así. Sí, porque así como yo, hay mucha gente. ¿Mucha gente? Porque... Algo así como muy bonito, igual que yo. Que nos cuesta captar así. Sí. Vale, entonces, miren. Este... Aquí creo que este... Van a ser como... Una... ¿Pero por qué tenemos que ir a la calle, pues? Y allá hay... Allá hay calle, pues. No, ahí va la calle para abajo, pues. Vamos, pues. Sí. Están bien. Está para allá. Vamos, vamos mejor aquí. Esta está más bonita. Sí. Es que nosotros andamos conociendo. Es que nosotros andamos conociendo. Ah, como ella conoce. Es que usted no es bienvenido. Ah, mira. Ya está el falso. Entonces, créanme que hemos pedido permiso. Miren. Primera vez andamos ya, bebé. Andamos ya, bebé. ¿Por qué le lloró al dueño que le diera la llave? ¿Mario va a llorar? No, yo soy bueno para llorar. Por eso me gustan a llorar a mí también. Un poquito de soda, mira, bebé. Casi no trae... Ganas de beber agua, niño. Cuando tengamos motos, vamos a venir aquí. Miren, la idea es aquí. ¿Cómo se llama eso? Un qué? Pista de motocross. Una pista de motocross. Van a ser aquí a la par del cerrito, miren. Ubicado. Miren. Ahí está el cerrito que les contamos la vez pasada. ¿A quién estás con acá? Está aquí, bebé. Cabal, aquí, véganse. Entonces, este... Pues sí van a hacer una pista de motocross. Vamos a ir a ver cómo está. Esto está ubicado aquí. Bueno, y el único que trajimos para que nos hiciera aquí un espectáculo se nos está quedando atrás. Yo creo que ya se va. Se buscó la vuelta. Donde fue el motor así. Mira. La vuelta. Se fue, creo. Pues sí, nos vas a dar la ubicación donde queda esto, bebé. Queda en... Este... País El Salvador. Está en el Centroamérica. Ay. Y está en la... Yo pensé que iba a decir algo. Algo. Yo hasta así te preste toda la atención del mundo. No, por eso se te agradece. Pues sí. Entonces, esta es una idea, un proyecto que tiene aquí un primo, ¿verdad? El primo. Un primo. Fíjense que me dijo... Menciona el nombre de la persona que también le está apoyando y se me olvidó. Mi hermano me dijo que me iba a dar el nombre y no me lo mandó entonces. Pero esta idea viene de... Un primo. De un primo. De un primo. Entonces por eso andamos caminando aquí. Sí, porque si fuera... En un futuro va a ser este... Una pista. Nos metemos con permiso. Ajá. Entonces supuestamente aquí van a haber carreras y... Y no sé qué otras cosas más. Ajá. Entonces vamos a caminar y vamos a ver. ¿Cuántos andan en ahí dos? Ay no. La idea era que Darwin iba a invitar a sus amigos, pa. Pero... Pero miren. Se huirió el tiro. Se huirió en el sistema de tiro. Miren la señas donde han andado. Ajá. Corriendo. Supuestamente dicen que hasta el río de San Antonio baja la calle. Pero si hay bastante este... Entonces... Un agente... Si... ¿Qué es aquello? ¿Eh? Un... 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 ¿Qué es? Un... Es el mercado, es cierto. Si pillan las caras hay botácaras también. Anda a ver las buenas. Dame la cámara, debería ver yo. Ya es que no pasa. ¿Qué pasa? Yo voy a parar. El huerto dijo que ya está programado para hacer un salto. ¿Sabes qué podemos venir a hacer aquí? Venía a tener leñas. El huerto ahí tiene uno. Se los lleva para casa. y la madre está en la cordillera y rápido camisa, ¿qué es? pues sí ahí se agarra el brillo Henry pero imagínate andar aquí en moto mate alguno creo que va a salir quebrado que bonito ay mira que bonito ¿cómo se llama este palo? ¿cómo se llama este palo? mira hasta el suelo si, está bien bonito para que es memble es memble y con la foto foto quiere la flor de memble ahí anda alumbrando el camino ya no es flor de chipilín lo que es memble ponete ahí Juliana viera que existe ahí ve foto foto de verdad M anda ponete estoy grabando y si la tutuga ninja con la cadena decimos ya vamos pues entonces este hasta allá hasta el río entonces es un mensaje no sé yo pongo cinco para la moto 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 siempre 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 no me da y pues ahí que es vamos a para allá o para allá si si pero yo creo que aquí es la salida de allá de allá donde Mario quería venirse con Darwin con Darwin yo creo que ahí nos vamos a ir porque miren de allí es para San Antonio pero vamos a salir pero vámonos mejor aquí bien solos vamos aquí bien solos porque imagínense el falso abierto dejamos el falso abierto ajá así podemos hacer porque miren de aquí para abajo y miren aquí hay dos caminos yo creo que más de alguno va a quedar perdido es la idea que se pierdan para allá que salgan más luego ese va a ganar una soda llevo lástima de eso una moto hubieras traído que era una vaca a ver dónde sale la vaca vos ayer yo que estaba diciendo que no iba a venir él porque no le había acabado la gasolina en la moto ajá pero imagínense subir aquí tiene el valor de ustedes subir ahí en la moto con que no tengo valor de subirme a la moto con que no tengo valor de subirme a la moto allí hay dos yo voy a grabar allá porque la idea es esta ahí me hizo una gran pie me gusta ahí está ahí está ahí está ahí 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 20 m sí vamos a subir vamos por allá vamos por allá ahí es el mismo es el mismo no Armando ah bueno es la misma calle verdad es la misma calle vamos pues vámonos aquí no vete abajo pues hasta allá esta perra la bajada que esta perra la bajada ahí hay una colmenita está allí donde una colmenita esta madre mete la cámara ahí mejor mete el pelo y se que va a bajar una aguanta ah y y y yo la no y yo le puedo echar la bicicleta yo le voy a echar la moto pero yo me acuerdo que no tengo esto es una locura todavía no es tiempo de la granadía más que no Henry falta falta, yo creo que es a finales de invierno